¡Hoy estoy muy contento! ¡Porque hoy se reúne la Mesa por el Empleo! ¡Pues mi propuesta para hoy es tener a la gente en prácticas hasta los 65 años! ¡Estoy regando el jardín para que florezca el Empleo! ¡Pues mi propuesta es hacer un tren muy grande que llegue desde Pamplona hasta Castejón! ¡Omán! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! En los hospitales hemos privatizado las cocinas y los enfermos están contentísimos! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, pues nada, la parodia que habéis visto de aquí buscaba representar lo que ha sido la Mesa del Empleo, ha sido una tomadura de pelo, ¿no? De la clase política y del Gobierno de Navarra y de la clase política en general, ¿no? La Mesa de Empleo nació muerta porque no permitió la entrada a los mismos de la Asamblea de Personas en paro, y luego se ha dedicado a escuchar frases vacías, a repetir consignas de los diferentes grupos políticos, y a lanzar propuestas, y se les puede llamar así, que lo único que han hecho ha sido generar esta crisis, ¿no? Habéis visto cómo hablaban de las viviendas, cómo hablaban del tren de alta velocidad, cómo hablaban del Canal de Navarra. Así ha sido una serie de propuestas vacías que ha acabado en un manifiesto todavía más vacío que todavía. No sabemos qué recorrido va a tener porque un acuerdo que se parte en un Parlamento que no tiene un respaldo económico, que no tiene un calendario, y que ni tan siquiera tiene el compromiso de trasladarlo al Gobierno de Navarra o al Pleno para que se conviertan en leyes o que se conviertan en propuestas y medidas, creemos que va a tener un recorrido vacío. Empezó vacía y ha terminado todavía más vacía. tenedme que ver jamás ¡Ay, tu ídole! Gracias por ver el video.